Vuelve a tu Dios que quiere darte su amor Vuelve a tu Dios Vuelve a tu Dios que quiere darte su amor Vuelve a tu Dios Recuerda los momentos que a mi lado tu pasaste El Evangelio lo anunciaste Y por la calle tu también hablaste De Jesucristo también hablaste Y por las almas te enamoraste Luchando, luchando contra viento y marea Te necesitamos, yo te estoy esperando Vuelve a tu Dios que quiere darte su amor Vuelve a tu Dios Volví a Jesús por mi pena Pues él me libró de cadena Volví como cada... ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.